Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar la linterna en el Amazfit Gita Pro. Pues bueno, para activar la linterna, primero encendemos nuestro reloj, después de eso deslizamos hacia abajo y aquí tenemos que estar en la primera página. Aquí en primera página, más arriba y izquierda, tenemos linterna, seleccionamos y ya está. Y aquí podemos, bueno, usar esta linterna, es pequeña pero puede ayudar en algo. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!